Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Y como pueden ver, estamos llegando a la tienda de Target. Por aquí les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden realizar utilizando cupones digitales. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Target. Estas ofertas comenzaron lo que es el día domingo 5 de junio y terminarán lo que es el día sábado 11 de junio. Como les comenté, solamente necesitas tu celular y descargar la aplicación de Target. Y en el Target 5 es donde vas a estar encontrando los cuponcitos digitales. Necesitas darle clic a los cupones digitales. Los cupones digitales son solamente de un uso por cuenta. Y nada, vamos a comenzar por aquí con las ofertas que les quiero compartir de la tienda de Target. Quédense hasta el final porque hasta el final les voy a compartir cómo pagar y cómo obtener la gift card de la tienda de Target. Así que esta promoción nos dice compra dos detergentes y te van a estar regresando lo que es una gift card de 5 dólares. Ya sé, me van a decir, no aparece que está en la tienda, pero quédense hasta el final para que ustedes vean. Volvieron a poner buenos cupones de alto valor en la aplicación de Target. Tenemos muchos cupones, así que usted puede realizar varias ofertas. Por aquí yo les voy a estar dando varias opciones. La primera sería escogiendo un site con el precio de 12 dólares con 99 centavos. Tenemos dos cupones, uno que califica solamente para este que es el Oxy y uno que califica para cualquier producto del site. Hay dos cupones de 3 dólares, así que este producto cuesta 12 dólares con 99 centavos. Vamos a estar utilizando el cupón digital de 3 dólares. También vamos a estar agregando lo que sería un Gain con el precio de 12 dólares con 99 centavos. También tenemos un cuponcito digital de 3 dólares. Así que sería el Gain y el TIE 12 dólares con 99 centavos. Cada uno de ellos sería un total de 25 dólares con 98 centavos. Vamos a estar descontando cupón digital de 3 para el Gain, cupón digital de 3 para el TIE. Nos tocaría pagar la cantidad de 19 dólares con 98 centavos. Pero aquí vamos a estar recibiendo una gift card de 5 dólares haciendo estos dos productos a 14 dólares con 98 centavos. Si lo dividimos para los dos nos quedarían a 7 dólares con 49 centavos. Si la semana pasada ustedes realizaron las compras que les compartí en detergentes que comprabas 3, te regresaban 10, la puedes utilizar aquí o puedes utilizar gift card de cualquier compra anterior o de la aplicación de Fetch Reward. Otra opción por aquí que les comparto sería escogiendo este Downy que tiene un precio de 10 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares y agregando también un Gain Softner con el precio de 10 dólares con 99 centavos. También tenemos un cupón digital de 2 dólares. Son cupones nuevos, mis chicas, así que denle clic y aprovechen. Así que serían 10 dólares con 99 centavos por los dos y en un total de 21 dólares con 98 centavos. Descontamos 4 dólares en cupones digitales, nos toca pagar 17 dólares con 98 centavos. Recibimos la gift card de 5 dólares haciendo estos dos productos a 12 dólares con 98 centavos. Si lo dividimos para los dos nos quedarían a 6 dólares con 49 centavos. Una cosa que me pueden preguntar es que si yo compro los dos productos, o sea los cuatro, si te van a estar regresando 10 dólares en gift card. Si compras 6, te van a estar regresando 15 dólares en gift card y así sucesivamente. O si usted puede ir rolando las gift card. Primero comprando el Gain y el TIE y después rolar la gift card para los otros productos también se puede. Como les digo, hay muchos cupones que ustedes pueden ir realizando ofertas, ir rolando gift card. Para así pues no pagar mucho de nuestro bolso. Hay cupones para el Downy, hay cupones para el TIE, cupones para el Gain. También para esto les comenté que hay dos cupones para el TIE, para los TIE POTS, cupones de 3. Hay dos cupones para los TIE en líquido de 3 dólares. De 3 dólares también hay cupón para este producto del TIE, cuesta 12 dólares con 99 centavos. También hay cupón digital de 3 dólares para este TIE. Hay cupones también para los productos del Downy, del Gain Fireworks. Hay cupones también de 2, de 3. Así que si usted quiere realizar otras compras, también las puede realizar con otros productos, ¿verdad? También hay cupón de 2 dólares para estas toallitas de la secadora, de 2 dólares para el Gain. Para las toallitas de la secadora del Bouncy. También hay cupón digital de 2 y tienen el precio de 10 dólares con 99 centavos. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí les quiero compartir una oferta utilizando cupones de papel. Vamos a estar utilizando los cuponcitos que salieron este domingo para los desodorantes en spray del Degree Dove. Es un cuponcito de 5 dólares de descuento en 2. Esta promoción de los desodorantes nos dice compras 4, te regresan 5 dólares en una gift card. Vamos a estar escogiendo 2 de mujer con el precio de 5 dólares con 79 centavos y escogiendo 2 de hombre con el precio de 4 dólares con 99 centavos. Si ustedes quieren coger los de 4.99, pues los pueden escoger. Por estos 4 desodorantes sería un total de 21 dólares con 76 centavos. Vamos a estar utilizando 2 cuponcitos de 5 dólares de descuento en 2. Nos tocaría pagar la cantidad de 11 dólares con 76 centavos. Para esta oferta vamos a estar recibiendo una gift card de 5 dólares haciendo estos productos a 6 dólares con 76 centavos. Pero vamos a estar subiendo nuestro recibo a la aplicación de Fetchy World. Que Fetchy World nos tiene un reembolso de 4 mil en puntos. Estos equivalen a 4 dólares. Si ustedes todavía no han completado el reembolso, Fetchy World nos está regresando 8 mil en puntos. Estos equivalen a 8 dólares haciendo estos 4 desodorantes completamente gratis con ganancias de 1 dólar con 24 centavos. Eso es una oferta utilizando cupones de papel. Si ustedes tienen los cuponcitos de 5 dólares de descuento en 2 en Degree y Dove, pues le puede realizar esta oferta que está súper buena. Otra oferta que te quiero compartir por aquí sería una oferta en pañales. Esta promoción nos dice que cuando gastamos la cantidad de 100 dólares nos van a estar regresando una gift card de 20 dólares. Así que nuestro primer producto sería unos pampers de la marca Loops con el precio de 17 dólares con 49 centavos. Vamos a estar utilizando cupón digital de 2 dólares. También voy a estar agregando lo que serían unos pampers cualquier talla de 27 dólares con 49 centavos. Vamos a estar utilizando cupón digital de 3 dólares. También voy a estar agregando lo que serían unas wipes de pampers. Estas tienen el precio de 21 dólares con 99 centavos. Tenemos cupón digital de 3 dólares. Son específicamente estas las que traen 672 wipes. También voy a estar agregando lo que serían unos pañales de el Huggies con el precio de 10 dólares con 39 centavos. Vamos a estar utilizando un cuponcito digital de 2. Vamos a estar agregando unos Ninja Max de niña o de niño con el precio de 26 dólares con 99 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón digital de 5 dólares. Así que esto sería nuestro producto. Los pampers, los Huggies, los wipes, Ninja Max y Loops. Por todo esto sería un total de 100 dólares con 4 centavos. Vamos a estar descontando el cupón de 3 para los pampers, cupón de 2 para los Huggies, cupón de 3 para los wipes pampers, cupón de 2 para los pamper loops y cupón de 5 para los Ninja Max. Nos tocaría pagar la cantidad de 89 dólares con 35 centavos. Vamos a estar recibiendo una gift card de 20 dólares haciendo todos estos productos a 69 dólares con 35 centavos. Lo mejor de todo es que solamente estamos utilizando cupones digitales. También recuerden subir su recibo a sus aplicaciones de Fetch World e Ibota para mayores reembolso. Así que nada, mis chicas y mis chicos, esa era la oferta que les quería compartir de pampers o pañales, como usted les quiera decir. Y ahora sí, vamos a pagar. Ya yo escaneé mis productos. Por aquí ingresé mi número de teléfono. Se me aplicaron mis cupones. Le doy a pagar. Me va a dar la opción de escoger mi gift card. La escogemos de aquí arribita. La escaneamos y vamos a pagar. Vamos a pagar. Vamos a pagar.